bienvenidos al tercer vídeo del curso de php la verdad que desde egalabs estamos muy contentos con lanzar este curso hace rato que queríamos realizarlo y bueno esperamos que pueda ser de su agrado en el vídeo anterior anterior nos habíamos quedado en esta digamos en este ejercicio por el momento todavía no les damos ejercicios para realizar ya los vamos a ir haciendo pero nos habíamos quedado acá una cosa que nos faltó indicarle es que en las variables por ejemplo cuando yo declaro una variable le pongo de nombre mi variable si quisiera separar por ejemplo las dos palabras utilizando un guión medio eso sería incorrecto como ven al poner el medio nos pinta de otra forma la palabra variable porque porque el guión medio no se toma como un carácter de separación en cambio si estaría correcto si utilizáramos un guión bajo como ven sigue siendo una variable o sea mi variable millón bajo variable es una variable en cambio mi guión medio variable mi es la variable y el guión medio variable donde variable está pintado de lila pasaría a tomarnos como una constante pero eso lo vamos a ver más adelante por el momento sepamos que en los nombres de variables podemos usar guiones bajos y no guiones medios ok ese era un detalle que nos quedaba por indicarles en el vídeo pasado en este caso vamos a hacerlo como comentario así practicamos un poco lo del tema de comentarios voy a dejarlo acá y vamos a decir millón bajo variable es un nombre de variable correcto punto y ahora decimos vamos a inventarlo millón medio variable no es un nombre de variable correcto correcto y vamos a ponerlo acá al final para que se entienda bien cómo funcionan los bloques de comentarios todo lo que está entre esas etiquetas de barra asterisco asterisco barra es un comentario por el momento este primer ejercicio ha quedado ahí vamos a cerrarlo vamos a crear un nuevo archivo vamos a guardarlo vamos a poner acá ejercicio 2 punto php el ejercicio 1 se llama index porque por convención todo el archivo principal de todo directorio que está en un servidor web como en este caso el que tenemos instalado nosotros en nuestro nuestro computador de manera local tiene que llamarse index ya sea index html ya sea index.php en algunos casos puede llamarse home también pero lo usual es que se llame index.php o index.html o index.htm en algunos casos pero lo más usual que van a encontrar en la web es index.html o index.php o index.py que es python estamos entonces el ejercicio el archivo del ejercicio se llama ya ejercicio 2.php y con esto vamos a ir practicando cómo llamar en nuestro servidor a los distintos archivos lo guardamos vamos a crear una estructura html 5 ponemos de título ejercicio ejercicio 2 y dentro del body vamos a crear perdón estructura php y dentro del php vamos a ver ahora en este caso las estructuras conductores condicionales ah no perdón vamos a ver también las conductores condicionales pero primero vamos a ver el comportamiento de las comillas dobles y las comillas simples es decir yo tengo una variable por ejemplo vamos a crear una variable que se llame mi nombre es igual a y vamos a poner diego zapata que es mi nombre estamos entonces ahora yo le digo eco vamos a imprimir por pantalla esto ya lo sabemos y vamos a imprimir fije presten atención a lo siguiente dentro del programa la variable mi nombre no va a aparecer en pantalla solamente va a aparecer lo que esté con la instrucción eco estamos entonces eco y acá ponemos mi nombre es y dentro de las comillas dobles vamos a poner la variable mi nombre estamos punto y coma dos puntos y punto y coma estamos mi nombre es dos puntos y la variable mi nombre punto y coma abajo para entender la la diferencia entre las comillas dobles y simples vamos a copiar esto vamos a hacer otra línea pero en vez de ponerlo entre comillas dobles vamos a ponerlo entre comillas simples estamos y ahora vamos a entender cuál es la diferencia entre usar comillas dobles y comillas simples vamos a ir a nuestro digamos nuestro navegador y en el localhost dentro de curso php vamos a escribir luego de la barra ejercicio 2 punto php y perdón está todo junto acá vamos a colocar nuevamente eco vamos a poner br y hr para notar la diferencia vamos nuevamente al navegador recargamos y ahí lo tenemos como ven en el primero dice mi nombre es diego zapata y en el segundo dice mi nombre es dos puntos dólar mi nombre estamos recordemos vamos a hacer esto así ahí estamos vean como vemos la primera línea la que dice eco mi nombre es dos puntos y la variable mi nombre que está entre comillas dobles sale mi nombre es diego zapata y en la segunda en la tercera línea perdón porque la segunda es el br y el hr es el salto de línea y la línea horizontal en la tercera línea dice entre comillas simples el mismo texto mi nombre es dos puntos y la variable mi nombre y sale el nombre de la variable o sea dólar mi nombre y esto es importante que lo notemos cuando una variable está entre comillas dobles la variable es interpretada por php justamente como una variable es decir lo que php va a mostrar por pantalla o va a utilizar es el contenido de esa variable es decir si entre comillas dobles ponemos la variable php va a utilizar el contenido de la variable para procesar todo el código ahora si entre comillas simples ponemos una variable lo que php nos va a mostrar es el nombre de la variable en este caso dólar mi nombre ¿estamos? ese es el nombre de la variable nosotros aquí arriba declaramos una variable que se llama dólar mi nombre al que le asignamos el string que contiene mi nombre cuando lo mostramos con comillas simples php nos imprime el nombre de la variable si lo mostramos dentro de comillas dobles php nos imprime el contenido de la variable esto es algo muy importante y que tenemos que recordar ¿por qué? porque no es indistinto utilizar comillas dobles o utilizar comillas simples ojo si necesitamos mostrar el contenido de la variable utilizamos comillas dobles si necesitamos mostrar la variable utilizamos comillas simples bueno ahora vamos a ver la estructura condicional la estructura condicional vamos a hacer un comentario estructura condicional es la estructura if ¿estamos? if es si es como cuando en matemáticas nos decían si y solo si ¿estamos? es lo mismo en la estructura condicional si si se da determinada condición va a ocurrir tal cosa si se da otra si no se da esa condición va a ocurrir tal otra ¿estamos? la estructura if tiene varias varias formas vamos a empezar por la simple primero para entender su comportamiento que es if ¿estamos? entonces vamos a utilizar la variable que creamos anteriormente vamos a decir if que estamos indicando que vamos a tener una estructura condicional abrimos paréntesis porque dentro de los paréntesis va la condición if y ahora decimos si la variable mi nombre es igual y presten atención a eso el vamos a agrandarlo a ver ahí estamos exactamente mejor cuando queremos preguntar si algo es igual ponemos igual igual el signo igual igual significa igual ¿estamos? no el signo igual simple si pusiéramos if mi nombre igual y ponemos diego zapata lo que estaríamos haciendo acá es asignando el string diego zapata a la variable mi nombre no estaríamos preguntándole si la variable mi nombre es igual a este string ¿estamos? en cambio al poner igual igual estamos preguntando si la variable mi nombre es igual o sea si lo que contiene la variable mi nombre es igual a diego zapata entonces haga esto y entre llaves las llaves en todo lenguaje de programación delimitan un bloque de código un bloque de código que responde a lo que estaba anteriormente es decir si lo que contiene la variable mi nombre es igual al string diego zapata entonces se va a ejecutar este bloque de código ¿qué vamos a poner en este bloque de código? vamos a poner echo hola diego sabemos que tú eres diego zapata listo ¿estamos? ahora else ¿estamos? vamos a dejarlo hasta ahí esto define una estructura condicional directamente ¿estamos? con esto ya tenemos una estructura condicional le estamos diciendo si lo que contiene la variable mi nombre es igual a diego zapata entonces se va a ejecutar ese código entonces veamos si esto es correcto si esto se da vamos a poner antes aquí un echo o mejor dicho si un echo vamos a poner un echo y vamos a poner un br estamos y ahora vamos a verificar si nuestra estructura condicional es correcta vamos a nuestro navegador vamos a darle f5 y ahora nos dice hola diego sabemos que tú que tú eres diego zapata estamos ahora si le cambiamos el contenido o sea lo que contiene la variable diego por ejemplo un entero por 5 vamos a guardar y le damos vamos al navegador y damos f5 directamente queda el código anterior no pasa nada ¿estamos? ¿por qué? porque lo único que le hemos dicho a php es que si el contenido de la variable mi nombre es igual al string diego zapata entonces que haga esto pero no le hemos dicho que haga nada en caso de que no sea ahora viene la siguiente parte de la instrucción condicional que es el sino es decir este bloque de código es el que va a digamos el que se va a ejecutar si la validación si la estructura condicional sale por el bloque o por el lado del verdadero es decir si esta estructura condicional si esta validación si esta comparación que se hace da verdadero entonces se ejecuta este bloque de código ahora si da falso vamos a ejecutar el siguiente bloque de código else y vamos a dejar un espacio para que quede más prolijo y le decimos eco no eres diego zapata diego zapata coma nos podrías decir tu nombre y punto y coma estamos entonces ahora si vamos al navegador y apretamos F5 nos sale el mensaje que digamos programamos por el lado del falso es decir si la validación daba verdadero el primer bloque de código si la validación da falso va por el lado del else estamos es decir se leería como si esto se ejecuta esto si no se ejecuta esto el else es como el si no entonces nos dice no eres diego zapata nos podrías decir tu nombre estamos ahora que pasa si tenemos varias condiciones que realizar es decir por ejemplo queremos verificar si un número es mayor a 10 pero menor a 50 por ejemplo vamos a poner el número 35 vamos vamos a dejar esto así vamos a agregar acá vamos a hacer una cosa para que sea más visible este bloque de código vamos a poner acá una etiqueta br la etiqueta br puede ser así en html5 puede ser así que es indica un cierre una etiqueta apertura y cierre y acá podemos abrir otra etiqueta de php tranquilamente lo hago así para que vean que en un archivo html podemos abrir tantas etiquetas php como querramos en este etiqueta php lo que vamos a hacer es primero vamos a crear la variable br que nos va a almacenar justamente el texto html de un br estamos debajo vamos a crear una variable número que va a contener el número perdón que va a contener el número 35 y debajo vamos a crear la estructura condicional if dijimos que queríamos saber si el número es menor que 10 que nos diga es menor que 10 si es mayor que 10 pero menor que 50 que nos diga es mayor que 10 pero menor que 50 y si es mayor que 50 que nos diga es mayor que 50 entonces que decimos decimos if y ahora en lo que vamos a comparar la variable número es menor a 10 entonces entramos por este bloque de código entonces ponemos eco el número es menor a 10 ahora no podemos poner el else porque sino al momento en que la primera validación da falso directamente nos ejecuta el código del else no es que va a seguir validando y nosotros lo que necesitamos es seguir validando entonces lo que necesitamos hacer es volver a hacer otra pregunta y ahí entra en el en la estructura condicional el else if o el else if estamos vamos a poner else if en php se escribe todo junto en otros lenguajes de programación se escribe separado else if que en php también se puede escribir separado el intérprete de php lo interpreta de forma correcta pero por lo general siempre que lo vean en páginas web lo van a ver todo junto vamos else if van a hacer así y ahora perdón después del else if va la siguiente pregunta porque no es que le estamos diciendo que si esto da falso que ejecute directamente esto sino si esto da falso pregunte esto evalúe esto entonces si número es mayor a 10 y así se escribe el i en programación 2 ampersand seguido eso es un ilógico es decir se tienen que dar las dos condiciones y número es menor a 50 es decir que estamos diciendo acá si número es mayor a 10 primera condición que se tiene que cumplir tiene que ser mayor a 10 y número es menor a 50 segunda condición que se tiene que cumplir o sea tiene que ser menor a 50 es decir el número si o si tiene que ser mayor a 10 y menor a 50 para que se ejecute el bloque de código que vamos a escribir acá estamos si o si se tienen que dar las dos condiciones si o si tiene que ser mayor a 10 y si o si tiene que ser menor a 50 estamos entonces lo que lo que podríamos hacer acá ¿por qué? es mejorar el código es decir acá dijimos si número es menor a 10 o sea que no llega a 10 y acá estamos diciendo que sea mayor a 10 o sea que si es 10 nos va a dar falso en todas las validaciones nos estamos olvidando del 10 entonces lo que acá podemos decir es si número es mayor o igual perdón o igual a 10 eso significa mayor o igual a 10 es decir puede ser 10 o mayor que 10 y menor que 50 es decir si o si tiene que ser hasta 49 no puede ser 50 entonces va a entrar por este lado y acá le vamos a decir eco el número es 10 o mayor a 10 y el número es 10 o mayor a 10 pero siempre menor a 50 perdón acá ahora si no se da esa si esta condición da falso es decir si el número no es mayor o igual a 10 y menor a 50 es decir es 50 o superior entonces acá podemos poner el else con el else no hace falta poner condición ¿por qué? porque es la única condición que queda es decir no hace falta preguntar si el número es igual a 50 o mayor a 50 si las dos dan falsas si las dos anteriores dan falsas si o si se va a ejecutar lo que esté en el else entonces directamente ponemos echo el número perdón el número es 50 o mayor a 50 ¿estamos? cerramos punto y coma y ahora vamos a ver qué es lo que nos da nos vamos al navegador apretamos F5 y vemos que dice el número es 10 o mayor a 10 pero siempre menor a 50 directamente nos tira así para hacerlo un poquito más visible vamos a ir acá y luego de este BR vamos a agregar un HR el HR también puede ser sin la barra de cierre o con la barra de cierre que es lo más clásico por así decirlo hacemos F5 y ahí tenemos el número es 10 o mayor a 10 pero siempre menor a 50 ¿está? ahora vamos a cambiar el número que tenemos en nuestra variable número vamos a poner por ejemplo un 7 vamos al navegador apretamos F5 y vemos que nos dice que el número es menor a 10 exactamente hemos puesto un 7 ahora nos vamos y vamos a colocar el número 98 guardamos vamos al navegador perdón y apretamos F5 y nos dice el número es 50 o mayor a 50 ¿estamos? nos da un rango entonces con eso tenemos funcionando toda nuestra estructura de validación ¿está? eso es una estructura condicional eso es el IF necesito que practiquen mucho con el IF que piensen mucho en las estructuras condicionales porque la estructura condicional es una de las estructuras más usadas en programación siempre pero siempre les aseguro van a necesitar usar una estructura condicional entonces necesito que comprendan bien esta estructura que analicen bien cómo funciona y que practiquen bien como vimos hoy yo estaba poniendo que sea mayor a 10 y nos estábamos olvidando estábamos omitiendo la opción de si era igual a 10 habíamos puesto si el número es menor a 10 y si el número es mayor a 10 pero ¿qué pasa si el número es igual a 10? ahí tenemos un bug ahí tenemos un error algo que no previmos algo que no analizamos bien y eso en programación no puede pasar porque significa o implica un cuelgue del programa por el momento hasta acá quedó nuestro tercer video nos vemos el domingo que viene espero que les haya gustado recuerden suscribirse al canal dejarnos un me gusta si es que el video les gustó y si no les gustó déjenos un comentario indicándonos que les gustaría que mejoremos un saludo grande nos estamos viendo desde nuestra próxima entrega hasta luego